Sí, en un día para otro ya la fruta ya se arruina. Bueno, le vamos a dejar 100 dólares a la señora Margarita. Pero me imagino que así, tanto tiempo de estar pidiendo, de tener una clientela es súper... Sí, sí. Y más que bien lejos. ¿Qué años? Bueno. Bueno, pues. Bueno. Ahí le dicen que son los locos de 4K, le dicen. Se nota que somos locos, ¿verdad? Sí, se acuerda de ustedes. Sí, me imagino que se acuerda. Sí. Hoy es el día. Sí. Gracias, ahí le dicen que gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, bendiciones y espero que sí les ayude muchísimo. Sí, bastante. Bueno. Con permiso. Lo dejamos, pues. Con permiso. ¿Tiene unos lindos animalitos? Los patitos. Ah, los patitos. A usted no le dicen eso, tiene unos lindos animalitos. ¿Y nosotros somos? Sí, por el caballito. Ah, no, nosotros somos lindos. No, la gallina y los conejos que tiene. Pero ya no estamos, ya. Somos lindos y por eso le dicen. Sí, va a llover. No dicen animalitos, dicen muchachos. No es mentira, hermano, pero se fijaron en la innovación que había. Sí. No, no venía Franklin en la moto y venía a Panamá. Sí, ve. 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 No hay mentira. No hay salto en el tema de los conejos. Ahora sí no va a funcionar, Franklin. No, no sean así, hombre. Es que es cierto, Franklin. Ahorita venía lloviendo, supuestamente. Muchos costales de sal andamos vos. ¿Y es cierto lo que dice Armando? Le queda más chefe. Ah. Le queda más chefe. No, es que les quería contar algo, va. Ajá. Tenía como unos cinco o ocho días de no llover acá, va. Nomás llevaron a Franklin para Guatemala otro día. Lloró tan fuerte ese día. Que hizo una destroza. Corrección, el día que ustedes se fueron para Guatemala, yo me quedé aquí. Ese día llovió recio. Ese día sí. Ese día fue en la tormenta. Ese día. Ese día. Y no. Y estamos. Señor. Algún salado. Señor. Venga. Se están divirtiendo en las hamacas. Allá, salga. ¿A qué lado? Allá, salga. Allá, salga. A la calle. Ay, mami. Hay que robar. ¿Qué mamás dicen niños a nosotros? Bien, Armando, a ver qué nos dice. Mire el caballito que tiene. Armando parece niño de estatura. No, hombre. Hombre, un palumpa. Porque es troll. Bueno, Junior. Sí. Buenos días, mi niña preciosa, mi hija. ¿Tu mamá? No, mi mamá. No, no. Henry ya lo dice antes de entrenar. A ver, no, da. Bloqueado. Pero es que eso es como un compromiso. Henry se lo dice. Buenos días, mi niña. Oye, oye, espérame. No, oye. Ah, aquí fueron el caballito. Qué bonito. Niños. ¿Cómo quieren venir? Niños, vengan. No quiero ese cuisito. Vengan. Niños, vengan. Vengan. No quieren pisto. No tengan pena. Al churro. Porque yo así. Vengan. Venganse. Vengan, vengan, vengan. Vengan, niños. Vengan. No tengan pena. No es para nada malo. Vengan. Vengan. ¿Me vendés el caballo? ¿Cuánto cuesta el caballo? Eso. Está bien lindo el caballo. Dije que estás vendiendo el caballo. ¿Vas a la escuela? ¿A qué graduás? A primero. ¿A primero? Me bajé preguntas, me voy al pisto. Vengan. No, es que estamos... No, hay que saber del niño. Vení. ¿A qué graduás? Es que no lo vengo yo. A primero. A primero. Ya no es que la avi. ¿A qué? Ahora voy yo. No, entra, no, entra. 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 Ay, Dios. ¿Cómo llaman? Es que la avi lo va a dar. Gracias. Y ahí está. Allá, después de hablar. Gracias. Gracias, decía ya ve abajo. Gracias, decía la cámara. Gracias. Está lindo. Para llamar a la escuela. ¿Para algo bueno? Ajá. Ay, no. ¿Para alimentación? ¿En comida? Baby. No. Me siento mal aquí. Se llama baby. Estoy en contrabando. Se llama baby. ¿Quién? El caballito. ¿Tú cómo te llamas? Sofía. Ah, Sofía. Mi hermana es así. Mi hermana. Dele gracias a baby. A baby, gracias. Se ocupan bien. Baby. Cuídense mucho. Ah, falta él. Ay, usted. Falta, falta. Lástima que no es negro. Lástima que no es negro, dicen. Ay, cosito. Vaya, papi. Cuídense mucho. Todavía falta más arriba. Ok. Vámonos, pues. Me lo puesto. Ey, madrastra, pon el aire, pues. ¿Señó tu papá, mira? Ya le va a hacer a mi papá, oíste. Una piedra, te voy a dejar ir, oíste. Piedra, Eddie. Piedra. Y no te hace caso. Y no te hace caso. Me haces caso. Me haces caso. Y no te hace... Un orgullo de ser mi madrastra. No, vos te deberías decir que orgullosa, mi cara. Soy tu hija. Tienes una hija demasiado linda, preciosa, divina. Demasiada, pero rica, sabrosa. Uy, chepe. Uy, uy. Eso, eso. ¿Será que se enoja o le da... Se alegra? A ver. Dale, dale, dale. Decepción. ¿Quieren, Héctor? ¡Vámosle! ¡Vámosle, mi amor! Hay que tomar... Esta la pregunto a Fede. ¿Para hidratar? ¡Ay! ¿Pero qué me denojo? Eso, eso. Esperate, que ahorita está dando la vuelta a la salari. Ay, pero ese es bien acción. Agárrese bien, agárrese bien. Dale, estar ahí. Ahorita va a dar un buen salón. Ahorita. Uy, el carrito. ¡Mire qué tormento! ¡Vámosle! ¡Vámosle que se está formando! ¡Vámosle! ¡Vámosle! Y más que vamos arriba, a Naranjo, como una hora más adentro. ¿Más adentro? Sí. Ay, nos va a caer, pero una buenísima. La verdad que sí. ¡Está muy llorando! No, no va a ser la primera vez. No, estamos acostumbrados al agua. Sí, claro. Ay, 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 carajita, tranquila. Casi la dejaste, dale por aquí. ¡Sí, ya tiene! ¡Sí, ya tiene! ¡Sí, ya tiene! ¡Sí, ya tiene! ¡Se van a acercar! ¡Vamos a hacer una escena! ¡No, ay, ay, ay! ¡Vamos a hacer una escena ahorita! ¡Ay! ¡No, no me tiene curioso! ¡No, no me tiene curioso! ¡Sí, se pudo! ¡Bien, bien! ¡Otro! ¡Bien, bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Jóquenlo, Toretto! ¡Eso! ¡Cantaradito, Toretto! ¡Cuidado, cantarito! ¡Cuanto caigamos! ¡Cuanto caigamos! ¡Vámonos! ¡Jabal! ¡Caemos todos ya! ¡La regamos! ¡Sí, Toretto! ¡Toretto! ¡No! nosotros vamos a decir, NO! Mónica! Mónica esta vez. Si le va a darle la llanca, values es poca que el cuerpo le hace el cuerpo bien raro. El el cuerpo el cuerpo lo mueve bien raro. Hay un cuerpo que va a descargar y por eso, por eso que la riega a veces. Porque el freno de adelante te indica para el de atrás, para uno ver bien, para estar seguro que va a frenar, porque se alumbra la lucecita de atrás, pero no hace eso y uno a veces hasta logra pegarle al bobo. O el que va atrás de vos no se da cuenta que vos vas frenando eso. Por eso siempre tiene que hacerle unos toquecitos al freno de adelante para que la luce de atrás. Ahora, 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 aquí es una persona también donde se le ayudó a amar con lámina, con víveres, con ropa, también lo mismo. Y se hizo este, ¿cómo se llama? ¿Qué te voy a decir? Son unas personas bien necesitadas. Mira, ella se va metiendo por la lluvia. Tres. Tres. Tres donde va es riquísimo. Es riquísimo. Por aquí andamos y vamos a bendecir a más personas así. Nada nos detiene y eso. Es más rica la lluvia que el sol. Eso sí. Yo decía, ya por el piano la lluvia, ahorita te lleva otra. Es la que se va a beneficiar. Buenas. Sí, eso me venían diciendo. Hola, hola. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo están? Buenas. Gracias. Adiós. 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 Gracias. No tienen gato, va. No. Traele uno. No quiero. Un, por la vez. Si quiere que a mí me ha de. Ah. No. No. Nos volvemos a invadir. Disculpa. Disculpa, no nos ha dicho que pase. Aquí estamos ya. Mira, no se quiere mojar. Aquí estamos. Acabe de morir. Estas cocinitas son las mejores. Que se le siente la... Eh, mató el perrito, eh. No lo voy a enfocar porque... Toma. Ah, no está. Está tarde. Ah, pues no se va a poder. El 10 de ayer estaba aquí. Ajá. Ni modo. Ah, pero hay otra familia aquí, ¿verdad? No hay niños. Es que con esto no miro, ve. No, oye, ten cuidado. Sí, es que fíjate que yo me ando cuidando. Porque ella lo andaba molesto. Baby, aquí hay niños. Bueno, pero hay niños. Así que... Y hay perritos también. Buenas. Hola, hola. ¿Y tu mamá? Ayer. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Su espalda es muy ancha. Tapan en visualidad. ¿Se acuerdan de nosotros? Ah, sí. Vale, qué bueno. ¿Y el señor ya no está? Pues... Ya falleció ya. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Pues ya va a cumplir dos años. Lamentablemente. ¿Cuánto tiempo teníamos? Si no me equivoco, en esta casa empezó la ayuda de las láminas. Sí. Sí. Cuando... En general, la ayuda que hacen para láminas para todos. La ayuda grande de láminas que se recolecaron como 54 mil dólares para hacer la ayuda de los techos. Y la casa de él se sabe por el lado también. Sí. Vinimos acá y la casita de ellos, prácticamente, así como está ahorita, todo el agua les caía adentro. Y mire, todavía no sale así como... Como mucho la lámina y eso es posible que se meta siempre el agua. No, pero comparación de cómo está... Ojo. Mira, antes. Los muchachos estos dormían en el suelo también. Sí. Era... 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 Era bien grande la necesidad. Sí. Bueno, ahora también ya se... Todavía se devolvó más. Ajá. Y al final ya se sacaron de acá porque estaban sacando por eso. Sí. Ya... Pero vienen que gracias a Dios nosotros vamos a tener una casita. No sé... Si por allá buscamos a ustedes. Sí. Ajá. Y les dicen que vamos a tener una casita. Sí. Pero gracias a Dios nosotros solo estamos esperando a poder tener para el transporte, para pasar las cositas viejitas que tenemos que dejar para pasar para el otro lado del río. Y a otro lado del río. Ajá. Y a las flores. Sí. Ahí está la casita. Ay. Sí. Sí. Estamos llorando la porra. ¿Cuántos niños tiene usted? Tres. Tres. ¿Y su pareja? Sí. Sí. Vale. Sí. No se me lo venía a regalar. Ay no. Eso no es bendición. Ah. Bueno si. Al más trabajador no va a quedar. Si es el coñón. Se va a ir en quiera con los trabajadores. ¡Oiga, Lopé!